Pues yo batallo mucho, batallo mucho cuando estoy en una fiesta o cuando no me dejan comer, simplemente no me dejan comer, no me dejan disfrutar, vaya, se están bailando, a mí me gusta ver la gente que anda bailando y haciendo payasadas, me gusta divertirme a mí en una fiesta en toda palabra, pero luego, doña Rosa se toma una foto, doña Rosa se toma una foto, doña Rosa se toma una foto y ya viene en la hilera. Cuando hacen una fiesta, una quinceañera o una fiesta de algún conocido, que ese conocido invita medios, entonces muchas veces llegan medios de otros lugares que de repente les da gusto mirarte y te hacen una buena entrevista. Quieren saber el chisme de mis hijos, entonces mejor me saco. ¿Qué dice el fulanito? No, ya sé lo que me van a preguntar. Entonces, por eso les digo, muchas veces sí va uno a las fiestas y no te dejan descansar. Yo soy muy diferente a Pedro, Pedro por abrazar a las mujeres le encanta tomarse fotos, ya lo he visto, ya, entonces... Ella, ella me abraza, Ana B. Oh, qué casualidad, y luego bien pegadas acá, en la chichi tienen así. Dice ese lindo blog, ese don Pedro es la competencia de la lomura cuando se toma fotos con sus fans. Hola, desde la cocina de Doña Rosa Rivera me encuentro acá con mis hombres, digo, con don Rivera, este... ¿Quieren chilitos? Hicimos unas tortas de carnitas. Agarra la toalla de verdad, se te va a quedar la comida. Y a este, gracias a la... ¿Cómo se llama? A El Sabroso, a Avero, un saludo cariñoso a Avero desde acá de Lomwich, California, de la familia Rivera. Sí. Gracias por las carnitas tan sabrosas que le mandaron a Rosa Amelia, que hasta yo las estoy aprovechando aquí, mi gente bonita. Los chicharrones bien ricos también, se les agradece. Ahorita, ya que termine yo el en vivo, me voy a atascar una torta porque luego, si como ahorita, la gente dice, ay, está comiendo y hablando, ¿ok? Nadie come ni habla, yo creo, ¿verdad? Cuando están... Yo he visto recetas a las colegas que están comiendo y nadie les dice nada. Ah, bueno, pero es que tú eres Rosa Rivera y te tienen que molestar a ti. Ok. Te tienes que aguantar. Ah, ok, me tengo que aguantar. Ni modo, este es un mollete. No, es una torta. Ah, no, es mollete. Es torta. Ah, bueno, es una torta, hombre. Los molletes son de otro modo. Míralo, entrale. Adentro, Adelina y Culebra en el agua. ¿Me podrían compartir lo bueno y lo malo de ir a una fiesta ustedes como figuras públicas? Ah, pues yo batallo mucho. Batallo mucho cuando estoy en una fiesta o cuando no me dejan comer, simplemente no me dejan comer. No me dejan disfrutar. Vaya, se están bailando. O sea, a mí me gusta ver la gente que anda bailando y haciendo payasadas. Me gusta divertirme a mí en una fiesta, en toda palabra. Pero luego, doña Rosa, se toma una foto. Doña Rosa, se toma una foto. Doña Rosa, se toma una foto. Y ya viene en la hilera. Y todo está en que empieza una persona. Entonces, no tengo yo la privacidad, ¿verdad? De ver o de disfrutar yo. Vaya, de un concierto tampoco puedo. Me escondo. Ando escondiéndome para poder yo gozar. Pero, pues, eso es porque por las figuras públicas, ¿verdad? Somos figuras públicas, dicen. Entonces, pues, yo no sé al señor Rivera cómo le va, pero no disfruta uno. ¿Quién sabe? Bueno, yo le quiero decir a la gente que gracias, gracias por todo el cariño. Porque a mí sí me gusta que me pidan fotos y todo. Y me paro y platico con ellos y todo. Y no me molesta absolutamente para nada. Porque para eso, pues, yo voy bien tomado y bien comido a los lugares que voy. Pensé que iba bien tomado y se iba bien borracho. No, no. Tomado de agua o tomado con mis vitaminas y comido de comida. ¿Para qué? Antes de ir. Porque ya conozco que mucha gente va a querer tomarse una foto conmigo. Y gracias, gracias a todas las personas que se dignan en pedirnos una foto. Yo me siento muy contento. Bueno, lo bueno de una fiesta, cuando va a ser una fiesta, una fiesta, una quinceañera o una fiesta de algún conocido, que ese conocido invita a medios. Entonces, muchas veces llegan medios de otros lugares, que de repente les da gusto mirarte y te hacen una buena entrevista. Y pues yo sé que los medios andan buscando siempre la... La nota amarilla. La nota amarilla para atraer al público. Pero sí hay medios que son muy buenos, que se van por lo que uno hace, por la trayectoria, por lo que hace hecho. Entonces, ahí. También es bueno. Ahora, cuando van los otros medios que nos odian, como la mayoría de medios que querían que yo perdiera los casos acá en la corte, pues se la pellizcaron, porque gracias a Dios salía suelto y bien. Y de todas maneras, son buenos también, porque nada más uno sabiendo contestar lo que te pregunten, y todo sale bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Ustedes no se rompen la cabeza cuando los invitan a una fiesta en el regalo? ¿Qué les tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hacen con eso? No. Simplemente, por ejemplo, yo lo trajo una quinceañera, ¿verdad? Y yo sé que a esa muchachita le gustaba a Jenny y a la mamá. Entonces, ¿qué le llevo? Le llevo una cobijita de Jenny, que la compré en Cintas Acuario. Cool. Entonces, y se la llevé, y que estaba bien contenta la muchachita, me dijeron después, porque le había dado eso, ¿verdad? Yo sé que les gustan las cosas de Jenny, entonces eso trato de regalarles más o menos. Pero sí, hablando de que dicen de los medios, yo a veces les acateo y no les doy, porque, por ejemplo, si ahorita me buscan, es para preguntarme de Lupillo, de la mujer, de Lupillo y eso, olvídate, me les escapo y no doy nota. ¿Por qué? Porque eso es lo que, no me van a preguntar de mi cocina, ¿cómo le va con la página? ¿Vamos haciendo una comidita o algo? No, quieren saber el chisme de mis hijos, entonces mejor me saco. ¿Qué dice el fulanito? No, ya sé lo que me van a preguntar. Entonces, por eso les digo, muchas veces sí va uno a las fiestas y no te dejan descansar. Yo soy muy diferente a Pedro. Pedro, por abrazar a las mujeres, le encanta tomarse fotos. Ya lo he visto. Ya, entonces... Ellas me abrazan a ver. Oh, qué casualidad. Y luego, bien pegadas acá, en la chichi tienen así. ¿La mano? Sí. Y luego... ¿Tienes alguna foto así que tenga, que haya salido de Pedro Lidera? Búscalas en tu página. Ya, entonces, a mí no me... Yo cuando, miren, yo cuando viene un señor y me dice, ay, doña Rosa, yo veo su cocina, yo veo como sus recetas. Y ya después me dice, me da una foto. Digo, ándele, véngase, que veo uno de todos los días, no hay esto. ¿Por qué? Porque yo no me ando retratando con hombres, pero me halaga que vean mis recetas, que digan, yo la veo. Y luego va la esposa de Alcahueta también y le dice, ándele, doña Rosa, tómese la foto con él, porque bien friega. Ahí está metido en su página. Entonces le digo, vengase pues, abráceme, porque a mí no me abrazan todos los días. Dice, ese don Pedro es la competencia de Lalo Mora cuando se toma fotos con sus fans. Dice, saludos desde Mérida, Yucatán, México. Uy, hasta allá. Dice Aurora Díaz, señora Rosa, tú eres una mujer virtuosa. Un abrazo desde Orlando, Florida. Amén. Gracias por estar con nosotros. Un saludo para toda mi gente, para toda la gente de Centroamérica, Sudamérica, para Argentina, para todos, para todos, a la gente que está con nosotros, que nos mira, que se digna de tan lejos, fíjense, de Argentina, Chile, mirarnos. ¿Qué horas serán allá? ¿Quién sabe? Pero bueno, gracias a todos ustedes por estar en una de mis páginas. Y este, síganme dando like, ¿no? Denme like y díganme, ¿qué es lo que quieren que esta mujer les haga de cocinar? como que se les antojaría el que se les antojaría.